Buenas noches, bienvenidos a mi directo, bienvenidos a Tamayo Visión Hoy vamos a hablar con Mariano Collantes y Fernando Sarvera Dos chicos que por los jajas, por la risa, se inventaron una sedoterapia Y, oh, que sorpresa, resulta que esa sedoterapia pues coló y fueron bastante lejos Entonces nos contarán su experiencia, como lo hicieron, como fue todo el proceso Un poco las pautas que siguieron, e iremos viendo imágenes incluso de eventos que fueron Y también hablaremos del tema sedoterapias en general y por qué al final atrae tanto la magia, el tema de la magia Porque la gente, el otro día, hace poco, estuvimos hablando de la homeopatía Y son muchos los comentarios de gente que me comenta Todo lo que tú dices normalmente es verdad, normalmente tú lo has estudiado Pero con el tema de la homeopatía, concretamente aquí te has equivocado A mí la homeopatía me curó el cáncer o lo que sea Entonces hablaremos largo y tendido sobre eso Toda esa experiencia que os comentaba la han plasmado, bueno, la plasmaron en un libro Que se llama El arte de vender mierda Y es un título muy adecuado, sinceramente Porque lo que ellos hicieron fue inventarse una sedoterapia que consistía literalmente en vender mierda Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Carlos Buenas noches Vale, ahora tenemos en la pantalla grande a Mariano Y aquí, y así, la gente que os conozca Fernando Hola, buenas noches Pues, ¿me podéis contar un poco cómo surgió la idea de literalmente vender mierda? A ver, surgió como parte de una broma Nosotros teníamos una página web de divulgación cuando estudiamos en la carrera Que teníamos 20, 20 y pocos años cuando lo hicimos Creo que 20 años, sí Y teníamos un blog donde entraba la gente a comentar cosas Y entró una persona a comentar sobre el biomanetismo Preguntaba que si esta terapia era válida, era interesante ¿Y el biomanetismo qué es? A ver, el biomanetismo era una terapia, ¿vale? Que se había inventado un señor llamado Isaac Goiz Que decía que con imanes se podía curar el sida, el cáncer y lo que tú quisieras Desde un resfriado hasta el acné o el dolor de cabeza Pero eso a día de hoy todavía existe, ¿no? A día de hoy todavía existe Isaac Goiz murió, de hecho, hace unas semanas No sabemos si de COVID o no Decía que el COVID también lo curaba No sabemos si parece que ser Que sí que puede ser Pero no están del todo claros los motivos por los cuales fallecido Pero sí, sí, hasta ahora De hecho, para que te hagas una idea En Torrent, el pueblo donde yo nací Al lado de Valencia Enfrente de la estación de Torrent Avinguda Hay un centro donde se practica Es una pseudociencia que nació en México Y a día de hoy se practica por todos los sitios Y básicamente lo que pasó es que esta persona Pues preguntaba por esta pseudociencia Nosotros le dijimos que era un fraude Que no era algo real Y llegó una tercera persona A defender la pseudociencia Es decir, a decir que el biomanetismo Sí que curaba, que era útil Y cuando tiramos del hilo Daba la casualidad de que esa persona vendía Biomanetismo, ¿vale? Es decir, que vendía lo que decía que curaba Entonces Entonces lo que acabó pasando Os llamó la atención Nos llamó la atención Ese negocio, ¿no? ¿Visteis la pela? Vimos ahí Y también nos llamó la atención Que hubiese tantos sitios Vimos que por Valencia Había un montón de Había también clínicas Digamos Donde se curaba utilizando biomagnetismo Y es que el biomagnetismo Es más ridículo de lo que parece Porque por ejemplo Por el diagnóstico Del biomagnetismo Lo que se hace es que El paciente Se acuesta en una camilla El terapeuta Se pone al lado O sea En los pies De la camilla Le levanta Las piernas En un ángulo determinado No me acuerdo si eran 15 30 grados No me acuerdo cuántos Y se pone a recitar Las partes del cuerpo Dice ojo Nariz, boca No sé qué Distintas glándulas Cosas así Y el subconsciente del paciente Que está acostado En la camilla Detecta que está enfermo De eso Y le envía una señal Al terapeuta Mediante la elongación De una de las dos piernas Que el terapeuta Es capaz de detectar O sea Es completamente ridícula La terapia esta Completamente ridícula Y vimos que había Un montón de clínicas Que lo ofertaban Clínicas, bueno Centros En el centro de Valencia Que nos parecía Indignante Porque era muy ridículo Muy ridículo Y ahí dijimos Pensamos Es que Se puede vender Cualquier cosa Cualquier cosa Te puedes inventar Cualquier tontería Y la gente Lo va a comprar Y lo pusiste En práctica Efectivamente Dijimos Es que Uno podría Estábamos conversando En la cafetería De la universidad Es que Podrías Decir que vendés Mierda Para curar enfermedades Y que lo vas a vender Lo vas a vender Lo vas a vender Y bueno Eso fue un poco El inicio de todo Pues Podéis contar un poco En qué consistía La terapia Que vos inventasteis Y sobre todo Por qué O sea Al inventarosla Pudisteis elegir Digamos Qué elementos Enseñar Por qué El elemento De la caca Por ejemplo Bueno Contad primero En qué consistía La pseudo terapia Y luego Voy preguntando Por elementos En concreto A ver Básicamente El tema De uno de los ingredientes El ingrediente estrella La mierda Vino porque Básicamente Era por una La broma Fue con Hablando Cuando estábamos Haciendo la broma Entre nosotros Hablando La idea fue De que decíamos Que se podía vender Mierda literalmente Entonces La broma fue Decir Bueno pues Y si lo intentamos Y si montamos Una parola con mierda Entonces ese fue El primer ingrediente La mierda Pero qué pasa Cómo funcionaba La pseudo terapia Luego había que vender Mierda Y para vender Mierda Hay un problema Y es que Tú o cualquiera De los Espectadores Puede cagarla En su casa Y utilizarla Porque es barata Es rápida de conseguir Y todo el mundo Tiene acceso a ella Entonces básicamente Lo que había que conseguir Era darle un revestimiento De algo más Interesante Por ejemplo Hay gente que vende Agua de mar La homeopatía No deja de ser Terrones de azúcar Porque la gente No se hace la homeopatía En casa Porque te dicen Que no Que tiene que ser Este producto Que te estoy vendiendo yo Entonces básicamente Decíamos que la mierda Con imanes Por lo de Isaac Goet Y el biomanetismo Bien mezclados ¿Vale? Y luego diluidos Homeopáticamente Para potenciar El poder de la De la mierda ¿Vale? Eso Servía para curar El motivo por el cual curaba Era porque Teóricamente Los dos gurús Que lo habían inventado Que nos inventamos Dos nombres Luego si quieres Ahondamos más en eso Habían descubierto Que con los restos fecales Se podía curar Tan sencillo como eso Es decir No había un porqué Más complejo Es decir Alguien vio que con la mierda Se podía curar Y pues empezaron A curar con mierda Ya está Básicamente El desarrollo También decíamos Que había el desarrollo Histórico Es decir Que en versos antiguos Del Damar Tantra Se decía Que se podía curar Con mierda Cosa que era Totalmente inventada Es más Aunque hubiera dicho En el Damar Tantra Que te podías curar con mierda Tampoco Hace sido Una fuente fiable Y bueno Básicamente Esa fue La historia Si me he dejado algo Que me corrija Mariano Pero creo que más o menos Era esa la Sí, tenéis El doctor que inventó Lo que estabas comentando Los doctores Lauri y Nielsen Efectivamente Doctor Hugh Nielsen En 2004 Bueno y esta es una página En coña Que hicisteis vosotros Bienvenido al sitio web Del fecomagnetismo médico La página la creamos En una tarde La tarde después de la broma Cogimos una tabla De textos automáticos De De Fernando Frías Que en ese momento Se fue publicada Si no recuerdo mal En el círculo escéptico Y empezamos a crear Textos automáticos Para la web Empezamos a adaptar Cualquier chorrada Que se nos ocurrió La página se hizo En una tarde Y el nombre de los doctores Los doctores Nielsen y Lauri De hecho A muchos de los oyentes Les sonará De Hugh Nielsen Perdona De Leslie Nielsen Y de Hugh Laurie Que son los actores Que interpretaban Al doctor House Y al doctor Rumbar Que naturaliza Como puedas Lo que hicimos Fue cambiar Nombre y apellido Para crear A los famosos gurús Que en este caso Serían Hugh Nielsen Y Leslie Laurie Que serían pues los gurús Y de hecho Ahí no se ve Pero en la página web En la página web Había algunos Leslie Laurie En algunas partes Era blanco Y en otras Era negro Es decir Era una página Muy estúpida La idea era Que fuese Muy evidente Que era todo mentira Que hubiese Un montón de pistas Por ahí Digamos Para que Cualquiera que tuviese La más mínima intención De decir Che pero esto Es verdad Pudiese descubrirlo Muy fácilmente Y había todo Un Teníamos toda una especie De espíritu nuestro Detrás Que era que Tenía que ser Todo lo más Cutre posible Y lo peor hecho posible Porque si estaba Muy bien hecho el engaño Entonces En realidad No había ningún mérito Porque quería decir Que nos lo habíamos currado Lo habíamos montado tan bien Que era normal Que cualquiera se lo creyese Así que había Tenía que ser Lo que hiciésemos Tenía que ser Todo cutre y ridículo Para demostrar que además Que da igual Lo ridículo Que sea una idea Las tonterías Que diga una terapia Porque si hay terapias Que consisten En 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 curarte enfermedades Pasándote Un hámster O una rata Por la espalda Eso quiere decir que Da igual Lo ridícula que sea Una terapia Se puede vender Y un poco la idea era Intentar hacer una parodia Para mostrar que eso Realmente era así Y la página web Tenía un montón De estas cosas Había también Teníamos Bueno Nos habíamos Testimonios Mira José Valdés 22 años Yo padecía graves problemas De acné Tal y como podéis ver En la fotografía El armatólogo Me recetaba medicamentos Y nada funcionaba Estaba muy deprimido Porque pensaba Que jamás Podría tener una vida normal Hasta que un amigo Me habló De la terapia Fecomagnética Con la crema Fecomagnética El problema Desapreció en menos de un mes Y ahora estoy feliz No ha quedado Ninguna marca En mi cara Casi podría ser Un milagro Y la imagen Obviamente Antes y después Otro testimonio Ernesto González Eso que hemos visto Así en todos En todos los ámbitos Sí Testimonios inventados Además Queríamos usar La mayor cantidad De elementos Tipo hacer un recopilatorio De todos los elementos Que usan Todas las terapias Que quieren darse Un aire Digamos De que funciona Para algo Y los nombres Rimbombantes Están en todos lados Nombres compuestos Por diferentes tipos De cosas Como científicos Y eso que te pasó A vos De la terapia Fecomagnética La fecomagnetoterapia Poner nombres Así de complicados Es parte también De eso Porque podríamos Haber hecho Una especie de acrónimo O algo así Que fuese más sencillo Pero tienen un montón De nombres Muchas veces Que son partes De palabras Fusionadas y demás Para hacerlo más complejo Y estos Los falsos testimonios También teníamos fotos De supuestos De supuestos Productos Ahí por ejemplo Agarramos una foto Con internet cualquiera De un montón De medicamentos Cualquiera Tirados sobre un colchón Súper cutre Es una foto Sacada de internet Que se pueden ver Claramente Que son otros medicamentos Pone las marcas Pone todo Y nosotros decíamos Que eso era Fecomagnetoterapia también En ningún momento Nadie os cuestionó nada Spoiler No De hecho Teníamos una Una Norma no escrita Entre nosotros Era que si alguien Nos preguntaba En algún momento Si era una broma O si esto Era verdad Teníamos que decir No, no La verdad es que Nos estamos inventando Todo ahora mismo Pero nunca nos preguntó Nadie nada No sé Si alguien nos preguntaba Podíais O sea Teníais que decir La verdad Digamos Nadie nunca cuestionó Nada Nadie Nadie Bueno y aquí también Hay el tema De los consultorios Consultorio Basilio Pérez Número 11 Eso es porque Eso es porque Pillamos la página web Del biomanetismo Y la modificamos Es decir La cargamos Con front page En su momento Y la modificamos Entonces dejamos las cosas ahí Para darle más Más seriedad Pero vamos Que era No No teníamos una consulta En México Y también Por ejemplo Ahí viste Hay una foto Que se ven Unos Estos Aerosoles Para el ambiente No me acuerdo Como se llama Ambientadores Que están ahí Que en realidad Eso se puede ver Que son ambientadores De verdad Nosotros decíamos Que eso Tenía Caca Que se vaporizaba Y que Curaba No sé Alegraba el ambiente Con caca Y con eso Mejorabas la salud Con esos ambientadores Que si vos En esas fotos Se ve claramente Que son ambientadores Tienen su marca Se ve que son De lavanda No sé de qué son Entonces La página estaba llena De cosas esas Para que se notase Que era mentira Y Aún así Nos sorprendió Lo Mucho Que Triunfó O sea Bueno Vosotros Hicisteis Para empezar El tema de La página web Pues inventasteis Toda la filosofía Detrás Y luego ¿Cómo lo hicisteis? Para Para venderlo Digamos Yo ahora Si me invento Una pseudoterapia O si alguien Está creando Una pseudoterapia Es como tutorial ¿Qué tiene que hacer Para comercializarla? A ver A ver si va a ser Contraproducente Es un escalado Es decir Empezamos con blogs De pequeño calado Primero tienes que tener Tu página web Y mandarse la gente Empezamos a contratar A pequeños blogs Y a contarle la historia Y a decirle Mira Nos llamamos Alberto Sánchez Porque estaban los dos doctores Y luego estaba El personaje Que hablaba español Que era quien Era la tercera identidad falsa Que estaba en todo esto Entonces Alberto Sánchez Entraba en contacto Con diferentes blogs Y páginas De pequeño calado Y les contábamos la historia Les mandábamos textos Y nos lo publicaban En algunos nos pedían dinero En otros no En la mayoría no Porque eran blogs De pequeño calado Una vez que ya teníamos Una base de blogs Ya Con historia Pero si nos pedían documentos Ni nada Solo mandabas la página web Una especie de entrevista Y pagabas o no pagabas Y publicaban lo que sea Efectivamente Así mismo era Entonces En resumen de esto Empezamos con Pequeñas páginas Y fuimos subiendo Poquito a poco Y luego Cuando ya teníamos Una base creada De diversas páginas web Que habían publicado Nuestra historia Empezamos a contactar A páginas más grandes Tipo Saludae Que en ese momento Si no recuerdo mal Era de los dueños De Infojobs Y otras Y otras páginas Bastante potentes Y les Comentamos la historia En Saludae Y en otras páginas Como Biomanantial O Concierto Prestigio Dentro de los sectores De suioterapias Empezaron a publicar De hecho El fecomagnetismo Llegó a tener Una página propia Un blog De Un apartado propio De discusión en el foro Entre la homeopatía Y el biomanetismo Creo O entre la homeopatía Y la conjuntura O algo así Una de estas Y conforme ya fuimos subiendo más Dimos el salto A contactar ya De forma física Con personas Es decir Empezamos a contactar Con asociaciones De sedoterapeutas A visitarlos E intentar tener Relaciones ya De amistad Barra comerciales Con ellos Y una vez que Hacimos eso Decidimos ir a la Feria de Atocha Que era la feria Y sigue siendo La feria de promoción De sedoterapias Y pseudo cosas Más grande de España Y pues básicamente eso Tienes que empezar Desde abajo hasta arriba Y esta estrategia Que hicimos nosotros Es la que hace Toda la gente Que segmenta Terapia Y es la que han seguido El biomagnetismo Y otras muchas La bioneuroemoción Incluso la homeopatía En su momento Empezó Pues bueno De forma parecida Es decir De menos a más Vale Pues voy a poner un momento Vamos a hablar de De la feria Espera Voy a poner Vale Era la Feria esotérica De Atocha El 27 de febrero Del 2014 Le doy Gracias Ana Quienes se acercan allí Buscan soluciones A sus problemas Y ya de paso Cargarse de energía Positiva Comienza en la estación De Atocha La decimoquinta Feria de esoterismo Hasta el 9 de marzo Mediums Adivinos o magos Llegados de países Como Brasil México Perú O Tíbet Nos hablarán Del destino Talismanes Chamanes Ángeles O videntes La crisis Está presente En muchas consultas Realmente Preguntan más Por la economía Y negocios Que van a montar ellos O negocios propios Terapias Para mejorar Física y espiritualmente Hacemos Damos una terapia Con masaje Que abarca Pues varias técnicas Conocidas Desde mucho tiempo Que son Pues tanto como Reiki Como Chiatsu Mucho tiempo Esos son plus 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 50 stands Entre los que no pueden faltar Los medios Un espiritual nace Y desde niño Ese medio espiritual Se comunica con los espíritus Muy difícil de entender Para la familia Para los padres Muy difícil de llevar En la vida Las líneas de nuestras manos Muestran el recorrido De la vida Con carbones Voy trazando Lo que son las líneas Y dedos de las manos Y voy hablando De pasado Presente Y futuro Y modernos sistemas Para fotografiar el aura Indica como estás tú Espiritualmente Mentalmente Emocionalmente Físicamente A todos los niveles Los monjes tibetanos Celebran su nuevo año lunar Es el año del caballo de madera El 1141 Y lo hacen Con una ceremonia especial Con la que quieren atraer Dicen Buena energía para España Todo un mundo espiritual Y muchos deseos Por alcanzar Madre mía Vaya Vaya catálogo Y aquí Entre medio De toda esta fauna Os invitaron A vosotros Os comento Ahora hablamos De De vuestra experiencia Ahí Pero os comento Algunos claims De cosas que han comentado Que me han parecido Interesante Que es uno Que el tema De la antigüedad Que eso también vosotros Lo habéis comentado En la web Se comenta Que es el fecomagnetismo Es algo muy antiguo Y además En la charla Que hicisteis Dentro También lo comentabais Eso ya viene Hace años Eso es importante Para la pseudociencia Que sea algo muy antiguo Ojo Ambas cosas Ambas cosas Las pseudociencias Se agarran a todo Cuando les conviene Nosotros Y está lleno también De contradicciones Todo el tiempo Nosotros lo que decíamos Hay dos tipos de falacias Que lo antiguo es mejor Y lo otro Es que lo moderno es mejor Ambas cosas No tienen por qué ser ciertas Nosotros decíamos Que la fecomagnetoterapia Era algo muy antiguo Pero que también era La más avanzada tecnología Entonces podías usar Lo que querías Pero sí Lo de que es muy antiguo Nosotros lo decíamos Porque eso se utiliza muchísimo Que es milenario Que es, no sé Centenario Lo que sea Cualquier cantidad De años atrás Te sirve para decir Que es antiguo Y nosotros lo decíamos También, claro Aquí Para llegar a esta feria Que es de las más importantes De España, ¿no? Entiendo ¿No pasasteis Ningún filtro? No, mira En esta Para esta feria Es muy grande Porque básicamente Porque por Atocha Pasan miles de personas Al día Y hay muchísimos Muchísimos Clientes potenciales ¿No? Justamente Atocha Es La afluencia de gente Es tremenda Y para esta Las acreditaciones Que nos pidieron Para dar la charla En un momento Nos dicen Bueno, necesitaríamos Un currículum O una biografía Para Para Bueno, para Para saber Quienes son ustedes Y ahí teníamos Nosotros un poco Un dilema ¿No? Decíamos Quienes Decíamos Porque si decíamos Nuestros Si lo extendíamos Demasiado Podía ser sospechoso Si lo hacíamos Muy breve A lo mejor Nos exigían más Nos sabíamos El nivel de exigencia Pero bueno Como tenía que ser Todo lo más Cutre posible Y Lo más cutre posible No había otra palabra Para describirlo Fernando Me acuerdo que Escribió el correo Y dijo Mira Fernando es Biomagnetópata Y fecomagnetópata Y Mariano es Homeópata Y fecomagnetópata ¿Está bien así? Punto ¿No? O hace falta más ¿Ya estaba bien? ¿Os dijeron que ya estaba bien? ¿Sí? Así está bien De hecho Literalmente Les preguntamos Si hacía falta Un currículum De verdad Y nos dijeron Literalmente Esa fue la frase Si hacía falta Un currículum De verdad Madre mía Os lo debíais pasar bien Con la broma Bueno Por momentos Porque Tened en cuenta Bueno Tú que has estado Infiltrado En la secta Del Palmar de Troya Sabes que Estar infiltrado En algunos momentos No es fácil Porque Tú En muchos momentos Tienes relaciones empáticas De normal La gente Cuando habla con otra persona Pues bueno Pues se establece Un nexo Y además Tienes que estar Durante muchas horas Hablando con gente Que no Que obviamente Pues Desprecias Muchas de las cosas Que realmente hace Y eres consciente Del problema De salud pública Que representan Y de la gente Que engañan Pero tienes En la feria esotérica Por ejemplo Tuvimos que estar Todo el día Sonriendo Dando palma Hay días en la espalda Con gente Que nos estaba diciendo Que estaba tratando A gente Del cáncer Del cáncer Del pulmón Y que habían logrado Que se dejaran De dar quimioterapia Para la sosoterapia Entonces tenías que estar Durante horas Con esa gente Hablando Entonces Hay momentos En los cuales Al principio Comienza a ser como una broma Pero honestamente Y no sé si en el vídeo Que tenemos por ahí De la feria esotérica Se nota Pero yo estaba A punto de vomitar Cuando estaba Porque había mucha tensión Y recuerdo Bastante rápidamente Cuando salimos de ahí Le dije a Mariano Vámonos de aquí No sé si Mariano se acordará o no Pero le dije Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque no puedo estar aquí ya Y estaba Notando mucha presión En el pecho ya De estar Además era un proceso De años Porque nosotros Estuvimos años Con la historia esta Y la feria Fue un momento De mucha tensión Luego ahí Bien, bien No nos lo pasamos Sí Nosotros siempre Hacemos Hacemos la broma De que Teníamos La salida de emergencia Estaba justo A nuestras espaldas Cuando estábamos Dando la charla Y decimos Bueno Cualquier problema Pegamos una patada Y salimos corriendo Y ya está Pero era un momento De mucha tensión Nosotros Estábamos muy tensos Metíamos de lleno Ahí, digamos Y la verdad Es que era muy tenso Por eso Divertirnos También veíamos Que se yo Empezamos a conocer Que realmente Estaba lleno Había Hay sedoterapias Sedoterapeutas Por todos lados Y la verdad Que era Entre Digamos Es divertido Comillas Contar la historia Pero es Realmente Es el reflejo De algo Que es un problema Gravísimo Entonces nosotros Ahí Ya te digo Cuando nosotros Nos decían Un hombre Nos decía Que yo con terapia cuántica He curado a gente Con sida Y gente que tenía Metástasis De pulmón Esas cosas Literalmente Nos las decíamos Claro Nosotros Sonreíamos Y nos decíamos Claro Sí Porque La medicina convencional Trata a las personas Como si fuesen Números Como si fuesen Churros Que van saliendo En lugar de tratar El alma Y el espíritu Como corresponde A un sanador Que realmente Se preocupa Holísticamente Para estirarles La lengua Un poco Para ver Que decían Y realmente Revelaban Barbaridades Barbaridades Que reflejan Solamente Una falta De empatía Una falta De corazón Que realmente Te daban ganas De partirles la cara Eso es la realidad Y déjame hacer Un inciso Porque cuando Muchos periodistas Hablan del tema De pseudoterapias Dicen Bueno Pero es que ellos Dicen Que no Que no recomiendan Dejar tratamientos Que todo es complementario Claro Una cosa es ir a preguntar Como periodista Y otra cosa es hacer Como hicimos Mariano y yo De ir y preguntar Como un igual Sin tener la preocupación De que tienes que dar Una imagen Cara a la galería Y ahí es cuando Realmente muestran La auténtica cara Y eso es Eso muchos periodistas No lo No lo tienen en cuenta Cuando tratan El tema de pseudoterapias En medios de comunicación Y cuando ocurre Cuando ocurre Algún accidente Cuando alguien Cuando hay una Cuando hay algo grave Que pasa de verdad Que si no Justamente esta persona Recurrió a esto Entonces todos los otros Dicen Claro porque Ese terapeuta Lo hacía mal No nosotros Que lo hacemos bien Ocurre Claro Ocurre todo el tiempo Eso lo he visto Realmente así Esa misma justificación Es justamente ese El que está señalando Que lo hace mal El resto lo hacen bien Pasa como Como con los videntes Cuando hay un vidente Muy muy famoso Hasta que llega Un momento que La caga En una predicción Creo que en entrevistas Que se ven por ahí En Estados Unidos Que traen una vidente Para resolver un caso De asesinato Una cosa así Y después va Y encuentran al niño Vivo Meses después Y la vidente Había dicho que estaba muerto Y después salen otros videntes Y decir Claro es que Es evidente No era real No como nosotros Que sí que somos reales Y es como que se cambia Y ahora Se reinicia todo Pues los terapeutas Hacen lo mismo también Del mismo modo Que vosotros Os lo inventasteis todo Y luego dijisteis Que os lo habías inventado ¿Tenías la sensación Que la gente Que estaba No en posición De buscar una respuesta Sino ofreciendo Un producto X O una terapia X Que ellos tenían El gran método Que solucionaba X ¿Creéis que también Se lo habían inventado Con la misma frialdad Que vosotros? Yo creo que hay de todo Hay que entender Que las pseudoterapias Son una estafa De dos niveles ¿En qué sentido Dos niveles? Tienes siempre un gurú Que obviamente Se inventa las cosas Incluso algunos gurús Se llegan a creer Sus propias mentiras Hay algunos gurús Que han abandonado Terapias reales Para tratarse Con las cosas Que se han inventado ellos Y ya tienes Algunos casos Por ejemplo De algunos de ellos Que realmente tenían Algún tipo de enfermedad mental Que le hacía tener Ciertas Distorsiones de la realidad Luego otros Obviamente Han ido directamente A hacer negocio Y punto Pero luego Ten en cuenta Que algunas de estas personas Bueno la mayoría Cuando tú tienes Una pseudoterapia Tú te la has inventado Pero tienes que Esparcirla el mundo Entonces tú lanzas Los cursos de formadores Y además Cursos de formadores O de formadores Todo junto Sería mejor Porque al final Lo que haces es Deformar a la gente En cuanto a las En cuanto a Pues bueno Básicamente llega gente Que cree honestamente Que tú estás diciendo La verdad Y le enseñas Que con imanes Puedes curar el cáncer De esos hay muchos De hecho en España Los grandes discursos Del biomanetismo Sean médicos Sean gente Que practica Terapias de forma ilegal Porque mucha gente Pues muchos de los centros Que lo hacen Lo hacen Evitando Infligiendo la ley De centros sanitarios Pero Al final Muchos de ellos Sí que se acaban Creyendo Sus propias cosas Y de hecho La gente que se forma Por estos gurús Muchos de ellos Tienen una confianza ciega De lo que están haciendo Realmente es útil Y que realmente Tienen una cruzada Contra las malvadas Farmacéuticas Y muchos de ellos Se lo creen Pero otros muchos Obviamente no El fundador De muchas pseudoterapias Pues básicamente Isaac Goiz Tenía unas historias Que eran evidentemente Falsas Fue acusado De fraude En muchos países Y de hecho Pues hay una gran cantidad De afectados A sus espadas Incluso mucha gente Que ha muerto De hecho Muchísima gente Que ha fallecido A causa de estas pseudoterapias Y al final Esos gurús clave Sí que saben Que se lo ha alimentado Un poco sería El equivalente Al palmar de Troya Obviamente Ahí hay gente Que sí que Seguramente Pues sabrá Que todo es un fraude Pero mucha gente Está con su buena voluntad Difundiendo la palabra Y con la pseudoterapia Se ocurre lo mismo A mí sinceramente Cuando hablo de ese tema Lo que más me impactó En el palmar O en los otros grupos Que he estado Precisamente Es las ganas Que tiene ahí La gente que realmente Se lo cree De ayudar A X personas O sea realmente Están ahí sacrificándose Porque muchos son conscientes De que se están sacrificando Con tal de ayudar A familiares Con tal de salvarlos De la muerte Con la vida eterna Etcétera Y eso es lo que más Me ha impactado Vamos a ver un momento No que esto es igual Te decía Esto es lo mismo Hay gente que solamente Y gente que cree Mucho en ello Vamos a ver un momento Un corte De vuestra aparición En la feria esotérica Esa En 2014 Pronto hará Diez años La salida de emergencia Se puede ver Pero además Eso cuando lo vi Me petó la cabeza Porque Espera O sea parece que Parece un plató realmente Con la L más grande Que el resto Es muy cutre Es muy cutre Eso son unos tenderetes Que pusieron ahí Expresamente para la ocasión O está siempre O como No lo ponen Para la ocasión Es como una especie De recinto cerrado Con Paredes de plástico Que lo habilitan Para las charlas Dentro habrá sitio Para unas 50-100 personas Creo que más o menos Era el aforo Del sitio Voy escuchando Y voy diciendo Como se oye un poco mal Voy diciendo Un poco lo que comentáis No es que sea una terapia Nueva Sino que es el concepto Eso lo ensayasteis Eso Mira Particularmente A ver Hay una frase de esa Particularmente Que de Leerla mucho Se me quedó Y la dije Pero está hecho Con el generador De textos aleatorios Que es una manera De comprender La enfermedad Que No sé Lo había dicho Pero igualmente Hablando Habiendo hablado Muchas veces Con un montón de personas Un montón de terapeutas Acabamos desarrollando La habilidad De hablar en círculos Sin decir nada De decir que Una manera de comprender La enfermedad Que no hay que atacar Sino que hay que abrazar Porque hay un todo Entre lo que es el cuerpo El espíritu Y la mente Que en esta comunicación Que tienen entre ellos Ese desequilibrio Ese que acabas desarrollando Acabas Hablando en círculos Y la gente Te dice que sí Y te asiente Y le parece perfecto Esto estaba Nada ensayado Cero Cero Esta presentación Esas diapositivas Que ves ahí Las hicimos el día anterior Antes de De ir a A Madrid Porque tenía que ser Cutre Había Nos inventábamos datos Nos inventábamos frases Fernando Metió una Una Dijo En un momento habla Dice bueno Y como dijo el No me acuerdo si dijiste El terapeuta O no sé qué James Randi James Randi El mago que se encargaba Justamente de Destapar a estafadores Dijo El que crea En la Telequinesis Que levante mi mano Y metíamos frases Como esas Que son tonterías Son chistes Y la gente No se daba cuenta Porque nosotros Estábamos ahí enfrente Éramos una autoridad Que estábamos dando Una charla Y si están ahí Es porque Son alguien Y la información Que van a decir Es verdadera Y la gente Que estaba Que estaba ahí Se lo creyó O sea Os compró La idea Digamos El fecomagnetismo Porque eso realmente Les puede haber Perjudicado a esas dos mujeres Por ejemplo Que vemos aquí En Escorzo ¿No? Sí A ver Te comento La clave aquí Es que nosotros En ningún momento Vendríamos productos Para productos Es decir La gente no podía Hacer ese fecomagnetismo En casa Nosotros sí que Antes de hacer esto Tuvimos un debate ético Muy importante Sobre qué hacer Por ejemplo Cuando nos contactamos Algún Algún paciente Alguna persona Que tenía enfermedad O que quería información Le decíamos Que realmente Que consultara Con su médico Y que no se fiará De lo que leía En internet Eso si nos consultaban Por internet O si esta gente Nos hubiera Escrito en algún momento La gente La gente No podía comprar El producto Porque realmente No existía Y luego Por otro lado Hay que tener en cuenta Que nosotros Estábamos allí Pues un poco Para traer el testimonio Pero eso Que en ningún momento Pusimos productos Y de hecho Respondiendo a tu pregunta Nos invitaron Al año siguiente Desde la feria A si queríamos ir Y vender productos Eso en la feria Así que nos dieron La opción De vender productos Y queríamos allí De vender nuestra mierda En botes Pero vamos No consideramos Que hubiera un riesgo Para la gente Porque realmente Lo que estábamos Era hablando en círculos Y en ningún momento Les pusimos en sus manos Ningún tipo de producto Y consideramos En su momento Que el poder cruzar La frontera Y dar un testimonio real De cómo ocurren Estas cosas Podía ayudar Justamente a muchas De estas personas A mí me ha escrito Muchas personas A lo largo de los años Para decirme Joder Pues la verdad Que yo creía Mucho en estas cosas Pero viendo lo que habéis hecho Me doy cuenta De lo fácil Que era crear De lo fácil Que es engañar A la gente Entonces Vosotros Tuvisteis cierta ética No os pusisteis A vender nada Porque del mismo modo Que vosotros habéis hecho Y si os ponéis Aquí mismo os ponéis A vender botes Igual ganáis un extra O sea que realmente O sea ¿Cómo lo contáis? ¿Cómo está escrito en el libro? Parece realmente muy fácil Eso es un problema heavy No solo para la salud Sino también para Todo el resto de gente Que pasa por ahí Hago un inciso De que no solamente Es que podríamos ganar un extra Es que podríamos dedicarnos A ello Y vivir en un chalet De la hostia Hablando pronto y mal Es decir En la sedoterapia Se mueve mucho dinero Y solamente hay que ver Por ejemplo La empresa de Josep Pamies Captura millones de euros El año Enrique Orbera Me dijo que tenía déficit Me dijo Que tenía pérdidas Sí Pero tuve al Accesor Y mira los datos Creo que eran dos millones De facturación Pero ahora no me acuerdo Entonces Y luego por ejemplo Pues gente como Enrique Orbera O esta gente vive De esto Es decir Con un poco de inteligencia Incluso sin ella Se puede llegar muy lejos En el mundo de la sedoterapia Podríamos estar viviendo Directamente de ello En nuestro ejemplo Nosotros estamos infiltrados Por una causa mayor Nuestra causa era Porque desde el entorno escéptico Se ha dicho muchas veces Que esto es muy fácil de crear Que esto Pero nadie lo había intentado Al menos No teníamos conocimiento de ello Para traer un testimonio real Y poder decir Con datos y cifras Mira esto es lo que nos ha pasado a nosotros Y entonces En ese momento Nosotros cruzamos esa barrera La barrera de infiltrarse en un lado Y demostrar Lo fácil que es Ponerse frente a un público Con una historia inventada Para poder demostrar Que igual que lo hemos hecho nosotros Lo han hecho los cientos Que hay antes que nosotros Y que están vendiendo Homeopatía Acupuntura Biomanetismo Y todas estas cosas Entonces ese era el sentido De hecho Nosotros no vendíamos nada Pero podríamos haberlo hecho Y haber sido ricos Pero no era nuestro objetivo Y pensar Carles Que Todo esto que hicimos nosotros Lo hicimos Con presupuesto Cero Y En nuestro tiempo libre O sea El poder llegar A Madrid Dar una conferencia Una charla El poder promocionarnos En páginas web Lo hicimos Sin presupuesto Cero Cero Creo que El billete a Madrid Fue el gasto más grande Que tuvimos Y después Pero si hubiésemos tenido dinero Imagínate lo que hubiésemos Podido hacer con dinero Si hubiésemos además Pagado en estas páginas Que tienen más prestigio Si hubiésemos podido Invertir Digamos Dinero en esto En generar En hacer un libro Que además Poder vender En esos sitios Tener algún producto Publicidad Publicidad en YouTube Diciendo Tengo un gran método Que solucionara Todos vuestros problemas Entrar en la masterclass Gratuita Exactamente Te digo Esto sin dinero Y haciéndolo en los tiempos En los ratos libres Si te dedicaras a esto Sería sencillísimo Te lo dejo como idea Poca broma A ver si Yo me estoy preocupando A ver si la habremos liado Y eso servirá más Como propaganda Para que alguien Que no sabe qué hacer Con su vida Se meta a eso No, porque La situación es mucho más difícil Es decir Gracias a lo que hemos hecho Gracias a la labor De cientos de Activistas En el entorno De la lucha Contra las pseudoterapias Muchos de ellos Concentrados en la situación Para proteger al enfermo De terapias pseudocientíficas De la cual Tanto Mariano como yo Formamos parte De la junta Directiva Ahora mismo Hoy en día Un vídeo como el de Televisión española Promocionando Pseudociencia Sería mucho más complicado Hasta el punto De que nuestra Selección ha sido A la cual pertenecemos No es nuestra Es de cientos de socios Y la fundaron Otras personas Hemos logrado ser Ponentes De la ley Que actualmente Hay sobre la mesa Para luchar contra Pseudoterapias Es decir Ser una entidad Consultada Para este tema Hoy en día En los medios De comunicación Es mucho más difícil Que se difundan Pseudoterapias Entonces gracias A pequeñas piedritas Que se han ido Sumando Se han hecho Pues el focomanetismo Sería una pequeña piedra En el camino Para De toda la gente Que ha puesto Y de toda la gente Que lleva Años y años Y años En esta lucha Ahora es mucho Más complicado Entonces A los oyentes Que lo están pensando Que tengan cuidado Que estamos ahí De hecho Si no me he leído Todavía la noticia Porque vi que salió hoy Lo vi por encima Creo que a Cárdenas Lo habían Lo quitaron De su programa Ahora Por problemas Justamente De haber difundido Demasiadas Teorías Extrambóticas O científicas Eso sí Que lo he leído Pero no sé Hasta qué punto Esto es cierto No Por eso digo Eso fue lo que leí Como titular En 2017 Cárdenas En 2017 Sí que estuvo Diciendo Que las vacunas Provocaban autismo Y que Cuidado con las vacunas Y tal Él ahora Cárdenas dice Que lo han echado Por motivos políticos Porque Perro Sánchez Y tal Y luego Cada uno aquí dice Un poco lo que le da la gana Pero a mí me parece raro Que lo hayan echado ahora Por algo que pasó en 2017 No me consta Y estuve buscando Dime Yo Carles creo que Que el motivo Son los datos De baja audiencia Pero Sí, sí Eso es Lo más probable es eso Pero la crisis de imagen La crisis de imagen Que tuvo Eso es veraz Es decir La crisis de imagen Fue por difundirse de terapias Y bueno Y también por vender Un chalet Sorteo Que al final No era un sorteo Y toda la que La traña que ya Pero formó parte De ello Me refiero De hecho Hay un estudio Muy interesante De grupos Agents Flow De la Universidad de Valencia Dirigido por Carolina Moreno Que habla justamente De cómo ha cambiado La percepción social De las sedoterapias En la prensa Por parte de los periodistas Y el cambio A partir de la irrupción De la Asociación Para Proteger Enfermioterapia Y las sedotcientíficas Y ciertas campañas mediáticas Que hemos llevado a cabo Es que actualmente Es muy complicado Que la prensa Trate favorablemente Las sedoterapias Y luego Más allá de la peta Hay gente como ART Círculo Escéptico Como Red Une Como Farmaciencia Que han hecho Una fantástica labor También en esa dirección Es decir Que hoy en día Es muy complicado En medios de comunicación Por cierto Hay una persona En el chat Que dice Hostia El de abajo O sea tú Fernando Es vecino mío Cuidado que ahora Te va a venir a saludar Si es cierto Que la gente puede poner Cualquier cosa Pero me ha hecho Gracias Pues nada Que pase y me salude Cuando terminasteis Todo este experimento Lo expulsisteis No se tomó ninguna No sé No tuvo ninguna repercusión Pues yo que sé Lo que hablabais de El magnetismo ¿Eso cómo se llamaba? Biomagnetismo Biomagnetismo Pues por ejemplo Ya que estábamos hablando De ese tema Pues ver a ver Eso ¿Tiene algún soporte científico o no? Pues a tomar por saco Porque a día de hoy Una cosa que comentas en el libro Precisamente es eso Que vamos a hablar de muchas cosas Pero la mayoría a día de hoy Siguen Con O sea La patraña sigue A la orden del día ¿Te refieres a consecuencias Para nosotros? ¿O consecuencias en general? No Para ellos De mismo modo que habéis podido demostrar Que vosotros habéis llegado hasta aquí Podríais haberos forrado Lo inventasteis todo Y no hubo ningún filtro Pues de mismo modo que vosotros habéis hecho esto Mucha gente lo ha hecho De verdad Como podría ser el caso de Es que me sale fecomagnetismo todo el rato Biomagnetismo A ver Actualmente la única consecuencia Que yo considero Que es más relevante Es que sí que es mucho más complicado Ese tipo de cuestiones Para empezar Hay una ley Que Bueno Un proyecto de No sé si es ley exactamente Es el El proyecto este De Estrategia estatal Para la lucha contra las pseudoterapias Yo creo que es uno de los grandes avances Por ejemplo Otro de los grandes éxitos que tuvimos A partir de fecomagnetismo Y luego de nuestro activismo En la En la asociación Para proteger La enfermedad de terapia Sidocientíficas Fue la retirada De estos cursos En universidades Porque ojo Esto se vendía en universidades No era una cosa que solamente se lucraban Los gurús que inventaban estas cosas La universidad de Valencia Por poner un ejemplo O la de Barcelona Tenían sus másteres de homeopatía Que cayeron gracias a A la visibilización De que esto son fraudes Pero Es decir Las consecuencias son esas A nivel legal ¿Han habido consecuencias? La verdad es que no La verdad es que consideramos Que por ejemplo En España hay aproximadamente Unos 15.000 centros Que incumplen la ley De centros Y profesiones sanitarias Porque si tú no tienes Una profesión sanitaria No puedes curar con chakras Ni con medicinas No puedes curar con nada Porque hay una ley Que lo prohíbe Y esos centros Están abiertos ahí Nadie hace nada Por evitarlo Entonces Repercusiones legales No han tenido Pero sí que la situación Ha cambiado mucho Tanto en prensa Como a nivel político Ahora es un problema Que forma parte de la agenda De muchos partidos políticos Hace unos años Era algo Con lo cual Hacer una noticia En televisión española Es que el video Televisión española Que hemos visto Que es del 2014 Cuando tú me lo enseñaste A mí me petó la cabeza Yo pero como En televisión española Le dedicaron dos minutos A anunciar Una feria esotérica Y además diciendo En plan Vienen aquí Personalidades Del mundo del Tíbet Magos Gurús y tal Y hostia Parece salido de Harry Potter Eso Ojalá fuera real Pero igual Se tendría que mirar un poco Pues justamente Eso ahora sería Mucho más complicado Y te petó la cabeza Porque ahora sería Una auténtica Vergüenza Pero es que hace siete años Ocho años Era la norma Es decir Antes La norma era Dar un espacio A esa gente Era hacer un programa Y llevar a un homeopata A debatir Con un Con un cliente A llevar a un estafador Para hablar con Eso todavía pasa Yo estuve en la tele La semana pasada Y de hecho La semana que viene Yo tengo un programa En el cual va a ir Un homeopata a debatir Es decir Que aún pasa Y sobre todo Según qué cadenas Pero es cada vez Más complicado Pero es que antes La norma era Que incluso a lo mejor Te ponían solamente A la homeopata A vender sus historias Y eso ahora Es muy 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 difícil Había muchos espacios De salud Digamos en televisión Que muchas veces Eran contarte Cómo el limón Te puede curar Muchas enfermedades Cómo Tenían muchos espacios De estos de salud Digamos Y que eran Muy poco rigurosos Y se metían Todo este tipo de terapias Y te ves un montón Hay un montón de programas De gente tirada En una camilla Con imanes O con diferentes Pseudoterapias Y eso era muy habitual Hoy en día Es más complicado Eso es el avance Más importante Digamos Una cosa Que también me genera curiosidad Es una vez Vosotros hicisteis Este experimento social Nadie os preguntó nada Hicisteis vuestra Pues el fecomagnetismo Fuisteis a la feria esotérica Incluso pues Os propusieron ir Al año siguiente Tenías vuestros productos La página web Que parece un meme prácticamente Una vez todo eso Lo hicisteis público ¿No os llegó alguna excusa De Yo qué sé ¿No os llegó alguna excusa Por parte precisamente De las personas De la feria O personas que os habían avalado En cierto modo? Sí Estaban ofendidos Nosotros nos escribieron Desde la feria Diciendo que habían Confiado en nosotros Y que Iban a ver si podían Tomar acciones legales O algo así No tomaron ninguna acción legal Y Estaban ofendidos Porque habían depositado Su confianza en nosotros Y nosotros Les habíamos traicionado De la misma manera Que la gente Deposita Su confianza en ellos Y No les Y ellos No les dan Ninguna solución real A los problemas que tienen ¿No? Pero bueno Sí que estaban ofendidos Ellos por eso Pero no Por parte de Por parte Por haber hecho Digamos Esta movida De la fe con Terapia No tuvimos ninguna A ver Tuvimos Lo que sí Tuvimos fue Amenazas de muerte Amenazas de insultos Y todo eso Hemos tenido bastantes No para Eso es internet Eso es internet Pero por qué razón No lo entiendo Si vosotros no habéis hecho Nada Habéis hecho Habéis demostrado Un problema Que incluso a ellos Les puede venir bien Que a partir de ahora Contrasten más la información Y no den paso A cualquier Arrulo El argumento principal Es que nos pagan Las grandes farmacéuticas Para Como se puede ver En mi castillo Que tengo aquí Nos pagan Las grandes farmacéuticas Es un croma Realmente Es un croma De una planta Que nos pagan Las grandes farmacéuticas Para estas cosas Y entonces al final Piensan que somos Unos vendidos Que nos lucramos De la muerte De personas Para que Al final Hay muchas disonancias Cognitivas Que la gente Entra en ese rollo Juicios hemos tenido Muchos Pero ya En la etapa posterior Es decir En la etapa En la asociación Ahí sí que hemos tenido Juicios Por hablar De pseudoterapias De hecho Del biomanetismo Hemos tenido alguno Pero por el Fecomanetismo En sí mismo Por esta historia Amenazas Amenazas legales Amenazas de muertes E insultos Pero no hemos tenido Juicios Vale Pues súper interesante La verdad Quien quiera saber Toda la historia completa Pues El arte de vender mierda Y por cierto Nos pueden haber dicho Por cierto Primer tema Que algo que ya te comenté Por whatsapp Que vas a saco O sea el libro Lo has escrito tú Fernando Vas a saco O sea yo cuando hablo En los vídeos Utilizo eufemismos El presuntamente El yo creo que Desde mi punto de vista Y tal Aquí no Aquí es punto El punto y final Bueno Ahí Cuando se utiliza La palabra estafador Es para gente Que ha sido Además lo matizas Y ese tipo de cosas Pero dejando eso a un lado Lo que es un fraude Es un fraude Es decir Eso da igual Que esté condenado O no Y también hay que tener en cuenta Bueno eso Que al final Una vez que te metes dentro Puedes hablar con más propiedad Es decir Y de hecho por ejemplo En tus vídeos Cuando hablas del Parma de Troya Por ejemplo Sí que Obviamente Puedes hablar Con mucha más Desde tu punto de vista Claro Yo viví eso Y eso es lo que hay Entonces Esto es igual Es decir Nosotros Hemos estado dentro Y lo hemos vivido Y luego que venga quien quiera Contar mis historias Es decir Nosotros hemos visto lo que hay Y a mí Si alguien me ha dicho Que puede curar el cáncer Y que Estará desviando a gente De su tratamiento Me lo ha dicho Y si Y es así Y ya por curiosidad Y es algo que me dicen a mí El hecho de haber hecho un libro Aunque sea súper interesante No os ha hecho Recibir también el hate ese De claro Vosotros Lo habéis hecho realmente No para ganar del fecomagnetismo Pero si para lucraros Con ese libro difamatorio Financiado por Bill Gates No me lo han dicho Creo que nunca Bueno una vez en un blog Es que a mí me lo dicen De los vídeos ¿Qué? Que a mí me lo dicen De los vídeos Que lo hago para ganar dinero Claro Lo que pasa es que Es mucho más fácil monetizar Bueno más fácil no Pero cuando tienes Una cantidad de siguientes Importantes Si que hay una monetización De contabilidad Pero un libro Hoy en día La No te hace Si la mayoría De los libros Pierdes con ellos No sé cuántas horas Nos hemos dedicado Para hacer el libro este ¿Vale? Cuántas horas de trabajo De escritura De revisión De esto y lo otro El que ha podido ganar algo Es el editor Que son los que ganan algo Con estas cosas Pero nosotros Ya te digo yo Que no sé si Hemos recuperado Todo lo que nos hemos gastado En esta historia Pero no salimos A ganar por mucho O a perder por mucho Es decir Ahí estará la cosa Pero bueno No lo han utilizado Como argumento Un tío en un blog Si que una vez dijo algo Pero es que es tan estrambótico Pensar que Que tu día de lucro Vaya a ser un video O sea un Podrías haber Monetizado la mierda Y aún así Has decidido Monetizar un libro Claro Es que yo podría estar Vendiendo mi mierda Que costa menos De hacer que un libro Yo eso lo dejo por ahí Bueno Algunos libros Más o menos Hacen así de rápido Pero Pero no es este caso Este caso Costó mucho De parirlo ¿Quieres añadir algo Mariano? Porque no sabías No Simplemente que Nada Evidentemente Nosotros El libro No solamente Que sirve Bueno Sirve como herramienta Para dar a conocer Si querés la historia También un poco Y Además Nosotros nos hemos dedicado Después de la Después de hacer todo esto De De hacer este Engaño Digamos Después hay que dedicarse a Decir Que es un engaño Y contárselo a la gente Decir Mira Hemos hecho esto Fíjense Porque Vayan con cuidado Y tuvimos Y fuimos a dar Muchas Muchas charlas A donde pudimos Colaboramos Con toda la gente Que hemos podido Para mostrar Digamos Nuestro Nuestro ejemplo Digamos De que esto De que esto De que esto Es mentira Digamos Y Nada Si alguien Quiere que nos hicimos Ricos Con la fe como Endoterapia Pues No sé Tenemos distintos Conceptos de riqueza Posiblemente Y la pregunta final Digamos Es por qué O sea Antes se lo comentaba A Fernando Que yo conozco Muchísima gente Que consume algún tipo De sedoterapia ¿Por qué es tan fácil Creer en esas cosas? Hay muchísimos Muchísimos motivos Por los cuales la gente Puede creer El abanico de gente Que consume sedoterapias Es tan amplio Que hay terapias Para Para cada persona Uno puede consumir Sedoterapias Porque Viene de una familia Que tradicionalmente Consume sedoterapias Porque se la recomienda A un amigo Porque Porque está muy desesperado Y necesita Lo que sea Para intentar Si alguien está muy enfermo Busca esperanza Donde sea Y recurre a este tipo De cosas Hay personas Que recurren a sedoterapias Simplemente Porque Quieren ir en contra A del sistema Y les parece que El sistema Les está oprimiendo Y que Hay una especie De 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 Conspiración O O Grupo de personas Que tienen el poder Del mundo Que quieren consumar La medicina Oficial Y entonces Quieren escapar Al sistema Y usar otras Hay otros Que simplemente Porque les llama La atención Que algo sea Muy mágico Y les parece Les parece No sé Bonito Recurrir a algo Que use magia O ángeles O lo que sea Entonces ¿Por qué utiliza La gente de sedoterapias? Las razones Son infinitas Ahora has definido Un poco El tipo de gente Que os encontrasteis Aquel día De febrero En la feria Un poco Todo el tipo De gente Que había ahí Es que la gente Hay de todo La gente que consume Sedoterapia Pueden ser Gente muy pobre Que no tiene otra cosa Gente muy rica Que como le sobra dinero Prueba de todo Gente sin formación Que como no tiene formación Puede confundirse Gente con formación Pero que no sabemos Por algún motivo Que sea Se lo cree Hay de todo Hay médicos Que curan Utilizando la fuerza De extraterrestres O sea Hay de todo Quien se cree El abanico de personas Que se cree Este tipo de Terapias Que las consume O que las imparte Es amplísimo Amplísimo Pobres, ricos Analfabetos Con educación superior En todos los países Es decir Que el abanico Es amplísimo Podría haber Algún tipo De persona Que consuma Con un poco Más frecuencia Pero la realidad Es que hay Muchísimas De hecho Hay dos Formas de llegar A las terapias Que también son Muy interesantes Una ya la he dicho Mareno Que es el desconocimiento Es decir Cuando tú A lo mejor Vas y tu médico Te dice que consumas Esta pastilla Mágica de azúcar Porque te va a venir bien Pues tú te la tomas Y ya está Porque no lo pones sin duda Y luego la otra Muy importante Es el miedo Porque por ejemplo Además que lo estamos Viendo ahora Con el movimiento Antivacunas Primero te venden El miedo Y luego te venden La solución A ese miedo Por ejemplo Si te dicen Que poniendo vacunas A tus hijos Le vas a causar autismo O le vas a matar Le vas a salir un cáncer O cualquier cosa O no solamente con eso Sino con cualquier otra cosa Cuando te meten miedo En el cuerpo Te dicen No Esto es malo Pero esto que yo te doy Es bueno Es la solución ¿Quién quiere el mal Para sus hijos? Nadie Eso es universal O para sí mismo Puedes elegir libremente Pero una cosa te mate La otra no Esa cosa también De falsa sensación de libertad Claro Exactamente Porque al final La libertad No se fundamenta En la libertad de decisión Sino en la libertad De pensamiento Y como no hay libertad De pensamiento Cuando te están mintiendo Porque te están dando Una información sesgada Mucha gente se desvía Por ese tipo de mentiras Luego por lo tanto El perfil Es tan tan variado Que no se puede establecer Un tipo concreto De persona Que consuma Hay pobres Como decía Mariano Pobres, ricos Con formación Sin formación Que vienen por miedo Desesperación Por ansias de asombro Entonces es muy variado Y eso que comentabas Carles De la libertad Eso es algo que Los pseudo-terapeutas Muchas veces defienden Nosotros lo que queremos Es que la gente Tenga la libertad De elegir Y está El punto fundamental Que comentaba Fernando Vos no podés elegir Si no tenés La información Veraz La información real Si a vos te ponen Si te vas a comprar Algo en una página web En Amazon Donde sea Y te ponen Que Te vendemos Este Que si yo Un móvil Con 42 teras De memoria Pues Que guay Me lo voy a comprar Por 20 euros Te los compras Tenías la libertad De elegir cualquier otro Pero te compraste ese Y era mentira O sea No tuviste libertad Porque Era mentira Y ellos se basan en eso Que nosotros ofrecemos Que lo que queremos Es que la gente Tenga libertad De elegir O la medicina convencional Alopática Que le llaman ellos O esta otra medicina Que es distinta Que te ofrece una alternativa Que lo que queremos Es que la gente Pueda elegir Y si toda la gente Pudiese elegir Las terapias Que le vienen bien Quiere decir Que todo el mundo Sería médico También Para ser libre de verdad Es tener acceso A toda la información Exactamente Es importante Pues muchísimas gracias Buenas noches Acabas de ver Un fragmento De un directo De Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje De investigación En mi canal principal De YouTube Links en la descripción